Este tema se lo vamos a dedicar a aquel cabrón que lo haya dejado su vieja, sí señor A ver dónde está aquel cabrón que lo haya dejado su vieja, las manos arriba por favor Este tema se lo vamos a enviar para todos aquellos amores que nos han dejado, ok Y nosotros decimos, oye mi amor, yo triunfaré, triunfaré por tu amor Aquí el que bailó, bailó y el que no, pues ya sí chingó Vamos a bailar sabroso Venga la cumbia Ellos son los chupetones Venga el sabor A ver mijo, pásame los saludos Ahí viene lo que me gusta Y dice Toda la gente me dice que soy un vago, que no hago nada, que no me gusta trabajar Dice Ahí está un saludo para Estrella Ahí Estrella Joven y bella Ándale famosa azul Y la familia Hernández Ándale Dice Un saludo para la banda de Sonido Unicornio Ándale Sonido Unicornio Esta noche Oye como dice Ahí está para la gente de Sonido Simbaó Para Lulises Para Lulises Gerito Para José Y toda la banda que nos acompaña Esta noche para Carmen Ándale Carmen Y la banda de Sonido Simbaó Ándale Ritmo Ritmo Escucha la cumbia Vaya, vaya De Tacubaya Goza Goza, goza Con quien Esa noche para Toda la banda Dice Para toda la banda De Chilapita Guerrero Ahí está Supervisión Para Blanca Y toda la familia Cantor Sí señor Ahí está para el flaco Para Lía Toda la familia Leiva Sí señor La banda de Quichun Tenango Guerrero Siempre con Daniel Flores Sonido Callejero Ándale Sonido Callejero Este tema dedícaselo Para mi amor Natacha De parte del famoso Jimmy Ándale Toda la banda de Quichun De P Guerrero Natacha y el Jimmy Besos me encendiste El amor por ti Oye como dice Sufriré por tu amor Ándale Ándale Sabroso Para mi compadre Francisco López Molina Próximamente nos vemos En la fiesta de su hija Ándale Para Jimena Toda la banda de la Josefa Siempre con el cajero Muchas gracias Ándale Toda la gente me dice Que soy un vago Que no hago nada Que no me gusta trabajar Para mi compadre famoso César El Chiquis No hagas caso Amor Toda la banda de Tlalipatla Guerrero Siempre con Daniel Flores Y su callejerazo Para Juan Alvarado Toda la banda de los chiquilines Mercado del Adolfo López Mateos Ándale para Benito Miguel Ándale El famoso Iván Toda la banda de los chiquilines Siempre con el callejero Muchas gracias En la fiesta de los chiquilines Que chulo tema Disco estreno Goza 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 Oye Rubio La Voz Que no me dejes Que yo no me dejes Toda la banda Solidera Ándale Ándale para Letizia Granado García Siempre con el callejero Muchas gracias Si mi guitarra es sola y triste Llorará por ti Venga el sabor Las distorsiones Serán tristes No tendrá la luz Que con tus besos Le serviste Ándale para Marcos Flores Ese es mi compadre famoso Tony Y el trailer del sonido callejero Ándale Manolo Morales Échale Rimo Ahí se para el sonido fantástico Goza Goza Ándale el sonido fantástico Berna García Échale Ahí se para mi compadre famoso Luis Ese bolillo Todo el amor de la colonia Lagunillo Échale Y si te aconseja nena Que tú me dejes Dice Oye Rubio La Voz Mándale un saludo bien chingón y perrón Para mi primo Es el famosísimo Wicho El famoso Citer De parte de su primo El Piolo No es la banda que radica en el cabacho Que mi guitarra sola y triste Llorará por ti Oye como dice Para todas las canciones serán tristes No tendrán la luz Que con tus besos me sentiste Para toda la buena de sonido escándalo Ándale Con la familia narrante Y si Y si Ándale Luis Alberto Salgado Siempre con el callejero Se va Se va Que bonito tema damas y caballeros Hemos bailado Hemos gozado Uno de los temas sabrosos Disco nuevo Disco estreno Sufriré Por tu amor Si señor Continuamos Adelante Adelante